oh mira chicos estamos en un buen video de vegeta mira chicos como veis voy a hacer aquí voy a destruir esta tierra y voy a poner debajo zumbis y luego arriba los tales a que alucinaos tíos a que nunca habéis visto eso tío molestéis casi sí vamos allá chicos chicos mira cada vez yo no tengo nada estoy en el juego de vida pero ahora ya estoy en el juego de verdad pero solo tengo que destruir esta barrera y nada más chicos mira mira chicos estoy en la mitad del suelo mira ahora ya esta este como en mi casa mira chicos ahora cojo los cristales mira 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 Gracias. Ahora tengo que ir aquí abajo a poner esto, y luego subir yo, porque si no me creo ahí abajo. Con los zombies abajo, pues voy a hacer algo. Oh, sí, los zombies. Zombies, zombies, zombies. Papá, quiero aquí zombies. Papá, poneme zombies. Papá, que me pongan zombies aquí. Mira. Mira, yo no puedo. Mi la chica estoy hablando con mi papá. Que... Que... Sí opponent se acabó con scope ahora. Mi papá... Te dejaré aquí, te dejarles... Mira, te echo. Me meiner, te decorations. Mira, baby, Gracias. Oh! Oh! Look. Be careful. Gracias. Papá, mira, he puesto aquí una trampa para cuando se empiece a ficar en mi casa, caigan aquí en esta trampa. Uno me abre mi puerta de mi casa. Y por aquí otro también. Hola papá, mira, papá, mira. Con un gordo y esto. ¿Lo ves? ¿Esto es un gordo? Vale, tiene la boca igual. Igualita que yo. Esto es genial, por tanto. No, 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 no. No, 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 no. Me he colocado también una puerta. Una puerta. ¿Qué es eso? Arañas. Arañas, arañitas. A ver, ¿dónde duermo? Que ya está en noche. A la hora de los zombies. Chicos, mirad. Tengo que dormir. Creo que a la hora de los zombies. ¿Por qué no tengo suelo? Chicos, ¿alucináis? Bueno, voy a poner una cama porque... Mira, los zombies. Mirad, no es que los fríos por la noche están en este fuego. Es que no me han dejado poner muy bien la cama. Pero... ¡Ah! Yo no sé. Chicos, tenéis que luchar con el zombies. Tenemos una idea. Que lo sepáis, chicos. Pero yo tengo un arco. Mira. Mira. Yo no voy a poner. Aquí. Mira, voy a poner los zombies. Alguien quiere pelear? Ok. E tu, te voy a beber de mi dinero. ¿Tú? Yo no voy a poner. ¿Tú? O lo hago. Yo no voy a poner. Eh, lleva comida. Ay, qué barajos. Tío, chicos, que con el arco no va muy rápido con este espalas. Pero tiene cuidado. Chicos. ¿Qué? 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 Me han quitado el arco. Dios. Estoy seguro que me han quitado el arco. ¡Hola! Pero... No me ando por los muertes, pero hay uno ahí. Pues tengo que dormir fuera. Papá, voy a tu casa porque me he hecho ahí una cama. Y los zombies se queman de día. O sea, es que voy a hacer otra casa. Voy a destruir esta. Voy a dormir a tu casa. Papá, voy a dormir a tu casa. Y me voy a poner calentito aquí. Cuidado. Porque en mi casa hay zombies. Muchos. Debajo. Sí, pues. Hay muchos. Y voy a tu casa, papá. No está con mi papá. Me he matado y he dormido. Y he dado a tu jugo. Bueno, voy a dormir. ¿Qué? Tengo ventanas en mi casa. A ver, pongo que se queda mal. Pero... Está protegido. Papá, mira. Mira, papá. Papá, mira. Es de viejo este. Pues aquí hay un viejo este. Y ahí está en su casa. Y están escondiendo esta casa. Y están grabando. Hola, tío. Tienen que destruir. Mira. Este lleva aquí 50 años. Mira. Mira, papá. Mira, vos. Está matando al zombie. Mira. Lo mató. Mira, vos. Mira. Se me... Ahora, qué guay. Qué guay. Tío. Qué guay. Vamos a secar el bot. Alá, mira. Alá, mira. Nos mata. Alá. Mira, pues, cojo toda su comida que me han robado. Mira, ahí tienes uno. Uy. Bien. Te ruego. Su amor al. Te ruego. Bueno, voy a conseguir otro lado. Música. Para. Música. Música. Gracias por ver el video.